y seguimos con un nuevo vídeo aquí con juan perez usted que me está viendo no se vaya a ir de ahí porque vamos a una aventura totalmente diferente miren miren que cargados vamos va con todo aquí llevamos de todo oiga bien de todo un poco tengo que llevar otra botella que está aquí qué voy a echar ahí es un método de pesca que ya le vamos a explicar los alzuelos aquí va de todo miren esta es una gira completa la que llevamos nosotros como se abre esta chingadera ahí está ahí está sólo vean al escoger así es de que usted que me está viendo no se vaya a perder de esta aventura porque esto se va a poner buenísimo para empezar vamos a hacer un recorrido desde nuestras casas bueno la casa de josé queda aquí como a unos 50 metros ahí para arriba si por ahí les vamos a enseñar la ruta desde la casa hasta torola hasta torola vamos a dejar este recorrido a juan perez quien va a manejar usted o yo dele usted delega y ya esté volado por ahí échelo ahí agarra una camisa para que le quede agarra una camisita oye una camisita centrito bueno este negro porque yo soy algo chiquito gracias vaya allá nos va a servir sí entonces no llevamos casco no ahorita no ahí vamos algo cerca bueno en el nombre de dios pues mi gente vamos a encender esta chingadera a ver si yo creo que no tiene gas no tiene gas no tiene ahí le marca el volado démosle pues bueno hoy estamos para la tienda buscando concentrado aquí ya nos abastecimos de lo que necesitamos así es de que démosle ahí está ok ¿estamos entonces? sí eso y vamos va ahí vamos ya vamos más cargado que una musla ahí estaba el amigo Rambo rajando leña bueno entonces aquí venimos del caserío el escarpadero así es ahorita vamos a salir allá al desvío del cucurucho correcto vamos a hacer este pequeño recorrido para que nuestros amigos conozcan aquí la ruta chaval aquí estamos señores hemos dejado aquí a mi espalda el caserío del escarpadero aquí estamos señores hemos dejado aquí a mi espalda el caserío del escarpadero aquí a mi derecha miren va para el cucurucho el cucurucho aquí por estos potreros en dirección ahí enfrente está el río el río torola el río torola como a un kilómetro pero nosotros vamos aquí por la calle por lo que vamos en moto hacer de que démosle démosle estamos ahí y nos fuimos bueno en nombre de dios pues acompáñennos vamos con todo gasolina hay que echar ¿no? no ahorita no nos ajusta ahí con la reserva también lo pegamos entonces esta es la carretera que nos conduce al nuevo Edén de San Juan si todavía estamos aquí a este lado del escarpadero ajá ahí les voy a ir explicando yo poco a poco a nuestros amigos aquí nos volvimos a encontrar con el río con el río jajala jajaja miren cuidado el puente que tenemos aquí este río divide los caserillitos ¿verdad? del escarpadero y la zuncuya rica vea el río está bien pachito aquí ya estamos en la zuncuya vea la primera casa de la zuncuya la primera casa de la zuncuya los caserillitos son pequeños sí son pequeñitos vamos a apresurar un poco el paso para ahorrar tiempo jajala hay muchos amigos que nos ven jose que son de estos lugares sí que tienen tiempo que tienen tiempo de no pasar aquí ajá y pues creo que creo que este pequeño video le va a traer bonitos recuerdos vea está la seguridad mire este lugar bonito lugar en esa escuela estudia mi hija Milano el mercado todo por ahí está la milita bonito vivir en un lugar así donde la gente lo conoce a uno lo saluda si mire cuando yo vine aquí al palcador venía como pollo comprado ajá si nadie me conocía yo no conocía a nadie ajá ya era como están unos palos ahí de los costes ajá todo esto es la zuncuya todo esto oye hombre me puede decir que estas ya son las las últimas casitas saliendo para San Juan ajá vamos a ir entonces para Torola verdad si para Torola que llevamos ahí aquí llevamos botellas botellas concentrados llevamos anzuelos atarrayas anzuelos atarrayas vamos a probar de todo porque esta hambre esta perra aquí mire no es bueno estar hambreando vas a irse a hay que irse a hay que irse a mojar porque el que no deja el que deja la pereza come cabal pero el que se quede enrollado en la en la vaca y más que pasan vendiendo pescado sacadines pasan la venta y unos sin billetes como entonces vamos a ir nosotros a pescar si esos son los carros de las verduras como aquí no hay mercado en esta zona jose no aquí no y lo bueno de andar en una moto todo terreno mire si aquí ya vamos a llegar al Tepillo al Tepillito hola hola hay una señora hondureña ajá vaya ahí dejamos la calle para San Juan y nos desviamos aquí para Torola para Torola como se llaman esas casitas de ahí no me recuerdo mucho que no es el Tepillito no el Tepillito es allá arriba es donde vive la familia de los Cancillas ya el Tepillito es más arriba cerca del Tepillito cerca del Tepillito llega la nato nos venimos temprano por el sol verdad si hombre ahorita está fresco está fresco estas aventuras son únicas si está el amigo Aníbal un amigo de Concepción ahí vive ajá de Concepción mire que chulada aquí esta si es una belleza esta es una aventura inolvidable correcto por eso decidimos compartirla ahí con nuestros amigos que nos están viendo esperamos que los amigos de Honduras se reporten que nos escriban a ver qué tal les parecen nuestras aventuras a los salvadoreños que están fuera los invitamos ahí verdad que nos dejen su comentario para ver qué tal qué bueno hacemos qué es lo que no hacemos bien estas son las casitas que hablábamos son como 4 o 5 por ahí aquí vamos a llegar a un Tepillo que va para el Cantón Jardín es Jardín o Jardines Jardines ahí está mire saludito a todos los amigos del jardín aquí seguimos la calle para Corolla aquí seguimos la calle para Corolla está bonito el día si hombre está bien bonito como nos caen una docena de chacalines asaditos allá a la orilla del río delicioso delicioso eso va a estar buenísimo sin duda alguna si hombre lo bueno es que están abiertos con cortones no nos vamos a trazar El Paletero un perfecto caballero bien sincero no te viento y por tu amor yo me siento sediento a veces me pongo duro como el cemento me rie la mano nosotros si tuvieramos dinero fuéramos unos viejos amargados ahí anduvieramos un gran sombrerón y un bigotón así jalando pero como somos pelados no nos queda más que disfrutar del clima y del día a día de eso se trata la vida de vivirla pero vivirla con intensidad las cosas que son pequeñas nosotros las convertimos en gigantes si es cierto ya vieron el tipo de carretera para entrar en un trocón 4x4 con una hielera llena de comida de fresco si como esta máquina es todoterreno está a gusto estamos cargados vamos cargados en el desayuno 10 en el almuerzo y 20 en la cena vamos a ver allá arriba a mi derecha cerca sería el cocurucho el cocurucho y aquí abajo esas casitas de abajo esas que se ven ahí miren ajá ahí es Concepción Concepción aquí estamos ya como a unos 50 metros por ahí del río del río por ahí se une ya el río que pasa ahí por el frente de la casa de nosotros ajá se une con el torola con el torola y más abajo el torola le cae al lempa ajá miren que bonitos esos putucos que bonitos estaban ya ahorita las vacas aprovechan eso sí y los garrobos ni hablar porque los animalitos andan alborotados comiendo flores de cutuque sí bueno entonces estamos aquí en torola gracias a dios hemos venido con bien vamos a hacer una pequeña estación miren échale un vistazo ahí miren qué hermoso qué belleza de río vaya ahí está aterrizamos ya eran patos que andan ya comiendo chimbol esos animalitos si la vive miren Juan como viene descargado venimos cargados vamos ahorita vamos para la guerra la dejamos enllavada sí por por la diula y algún maleante no una vaca si la muero entonces José estamos en el punto en el puesto en el mero puesto como estamos ahí con el tiempo ya estamos algo cerca cuántos tenemos unos 10-15 10 parémosle un ratito para mostrarle aquí a los niños ahorita estamos en vivo y en directo Juan Peri aquí tenemos miren ajá las puntas de unas botellas que hemos encontrado ahí va sí ahorita vamos a dejar estas botellas aquí donde se unen los ríos ajá para con concentrado con concentrado para llevar siquiera alguna docena de de plateada miren aquí es una cruzita que le hacemos una pequeña cruzita sí a ver está con toda esta navajita miren ah miren me traje esos pittarrillos ahí donde andaban ajá pittarrillos viera los garrobos que estaban ahí José Adorito ajá estaba uno en una rama que casi se quebraba ajá chulo chulo va que abundan los garrobos aquí va sí aquí abundan los garrobos es que hoy nadie se come los garrobos no casi no se han reproducido bastante vaya entonces es importante mostrarle a los amigos para que sepan miren ajá aquí le echo un hoyo a esta botella ajá y le voy a echar concentrado vamos a dejar tres para el regreso José sí hombre ok está bueno este es concentrado del que se le da a los pollos sí está bien con dos o tres puñaditas por botella sí hay botellas que se llenan José hasta dos libras ajá sí hay que media vez se meta una esta se pone dentro del agua ajá pero no se deja así se deja así de ladito de ladito de ladito ahí miren ajá llena de agua para que no se levante y el pescado entra sí una vez que entra ahí queda atrapado llena de sale así es de que pongámosle un y ahí está Juancito ya llenando las otras botellas gente aquí hay que ponerse las pilas a inventar de todo porque sí hombre hoy que está claro el río hoy que está claro porque ya creo que ya luego se va a romper el invierno y acá se nos viene el invierno y hay que aprovechar bueno que en el invierno también se viven buenas aventuras sí hombre se pone bien bonito sí el paisaje sí hombre va y entonces como yo ya vengo preparado José así me voy a meter con todo el zapato porque esta vez no traje llena solo que esta este chor me lo voy a quitar ahí está este chor me lo voy a quitar voy a echar aquí esta camisa la voy a quitar acá va la careta la trajo aquí viene la careta ahí está pura uva así es de que pendiente pendiente de los próximos videos hay mucho video ahorita sí hombre mucho video interesante ahí está miren que bonita es la que ocupamos para entonces ahorita vamos a ir a dejar estas botellas y las vamos a llevar al regreso ahí estamos va pues andan plateadas aquí andan plateadas va un montón de arrechos que no vayan a pensar que es que se dejan así no está heladita el agua está fresquita bien fresquita una gran aventura sí buenas aventuras vamos a ver qué tal esperamos que al regreso estas botellas estén llenas no primero digo que van a estar llenas de plateadas de pesca ajá ahí quedan entonces puestecitas para el regreso para el regreso muchas gracias a los amigos que nos acompañaron decirles pues desde aquí estamos dispuestos a llevar buenas aventuras para todos ustedes no se olviden si nos ve por primera vez suscríbase totalmente gratis y seguimos con un nuevo videito aquí con Juan Pérez usted que me está viendo no se vaya a ir de ahí porque vamos a una aventura totalmente diferente miren miren que cargado vamos va con toda aquí llevamos de todo oiga bien de todo un poco tengo que llevarla tengo que llevar otra botella que está aquí ¿qué va a echar ahí? aquí va es un método de pesca que ya le vamos a explicar vaya los alzuelos aquí va de todo ahí va de todo miren esta es una gira completa la que llevamos nosotros ¿cómo se abre esta chingadera? ahí está ahí está solo vean al escoger así es de que usted que me está viendo no se vaya a perder de esta aventura porque esto se va a poner buenísimo para empezar vamos a hacer un recorrido desde nuestras casas bueno la casa de José queda aquí como a unos 50 metros ahí para arriba José sí por ahí por ahí les vamos a enseñar la ruta desde la casa hasta Torola hasta Torola vamos a dejar este recorrido a Juanpeo ¿quién va a manejar? ¿usted o yo? dele dele y este volado ahí échelo ahí agarre una camisa para que le quede agarre una camisita oye una camisita centrito bueno este negro porque yo soy algo chiquito gracias vaya allá nos va a ser bien entonces no llevamos casco no ahorita no ahí vamos algo cerca bueno en el nombre de Dios pues mi gente vamos a encender esta chingadera a ver yo creo que no tiene gas no tiene gas no tiene ahí le marca el volado démosle pues bueno hoy estamos para ir por la tienda buscando concentrado se nos fue Juan Pérez aquí ya nos abastecimos de lo que necesitamos así es de que démosle ahí está ok ¿estamos entonces? sí eso y vamos ahí vamos ya vamos más cargados que una mulita ahí estaba el amigo Rambo rajando leña estaba bueno entonces aquí venimos del caserío el escarpadero así es ahorita vamos a salir allá al desvío del cucurucho correcto vamos a hacer este pequeño recorrido para que nuestros amigos conozcan aquí la ruta claro este caserío que ya está poblado mire José de Albuetára solo aquí son alrededor de unas 25 casas por ahí por ahí anda vaya ¿qué me le va a poner?